Es imperativo arrancar las raíces butras parte del sistema actual para plantar la semilla de las mismas comunidades multiculturales Con los poetas y armóricas para con la madre tierra y sus habitantes Porque todo el daño que le provoquemos a nuestro hogar y a extorredarle nos afectará Somos células de Gaia, todos somos uno Miremos más allá, más afuera y más adentro Jurguemos el lenguaje, analicemos conceptos y costumbres encuestas Desconfiemos incluso en este discurso Abramos a la contrainformación y desmitifiquémonos Cultivémonos insensatamente, despertemos del coma inducido a la empatía Ampliemos nuestro círculo de compasión para que abarquemos más que la familia y las mascotas Seamos coerentes y menos hipócritas Ya que lo relevante no es la raza, religión, sexo, edad ni especie a la que pertenezcamos Sino la capacidad de experimentar trasero a la que reside entre nosotros, los seres sintientes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!